¡Hey! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Avi Melek y si ya viste el título esto no tiene nada que ver con pilotar drones simplemente quería hacer algo alusivo porque lo que vamos a hablar hoy simplemente provee asombroso. DJI la compañía de drones comerciales número uno del mundo acaba de sacar al mercado literal acaba de sacar al mercado un sistema FPV para drones de carrera ok me imagino que ya varios están alucinando y otros se preguntarán qué significan estas siglas todo eso lo vamos a explicar en este vídeo vamos a mostrar qué tan sorprendente está esto y bueno hablemos un poquito de tecnología en torno a la fotografía y el vídeo esto está súper cool te invito a suscribirte al canal que ya vamos allá estamos a punto de romper la barrera de los 100 primeros así que se viene un sorteo súper cool y nada vamos a iniciar una vez que les parece ¡Wow! definitivo esas imágenes sorprenden esas tomas son alucinantes te preguntarás cómo se hace eso bueno requieres de un drone FPV las siglas son de First Person Viewing o sea visto desde primera persona son drones normalmente de carreras o esa es la función por la cual fueron creados que alcanzan altas velocidades y son súper maniobrables disculpen muy acrobáticos y todo y por lo general no tienen una cámara muy buena pero les pones una GoPro o una Osmo Action o la cámara de acción que quieras ponerle y pues consigues tomas así sorprendentes entonces qué es lo que está pasando ahorita DJI como muchos sabrán la empresa número uno de drones comerciales lanza su propio sistema FPV que quiere decir unidad aérea con una poderosa cámara los DJI Goggles FPV que sería la versión real de unos lentes de estos con los que pilotas el drone y el cuarto es el control remoto especializado para darle un alcance hasta de 4 kilómetros si de por sí el sistema FPV lo que hace prácticamente hacerte sentir que estuvieras volando con el FPV de DJI vas a sentirte como si fueras un superhéroe no sé qué sistema de baja latencia que baja o sea reacciona al instante y encima de eso te proporciona una imagen de altísima calidad en comparación a los sistemas análogos tradicionales aquí te muestro una comparación de cómo se ve en DJI en los Google de DJI versus utilizando un sistema tradicional de FPV una súper resistencia pocas interferencias y al adicional a eso tenemos calidad de imagen o sea toda esa combinación junta en un drone súper veloz y acrobático las cosas se ponen bien interesantes ¿verdad? imagínate qué tanta calidad tiene el vídeo de este nuevo sistema que sólo los gobles tienen HD o sea 720 en 120 cuadros por segundo o sea sorprendente y la cámara del drone graba a 1080 o sea Full HD en 60 cuadros por segundo y todo esto lo puedes almacenar en una tarjeta microSD todo este sistema está complementado con tres modos de vuelo el modo estándar que pues digamos de esta forma sería como para trabajos cinematográficos para poder capturar imágenes sin perder o mejor dicho sin alterar mucho los colores el contraste o sea capturar imágenes útiles a nivel fotográfico y de vídeo también está el modo carrera que te pone la imagen en alto contraste para que puedas distinguir bien los objetos los obstáculos que se acerquen en el camino y ese si va volando y también está el modo LED que es cuando quieres pilotar en bajas condiciones de luz sobresatura la imagen y le reduce bastante bastante el ruido para que puedas distinguir bien por dónde vas sin estrellarte y hacer que el vuelo sea seguro adicional a todo lo mencionado tanto los juegos como el control remoto funciona hasta en ocho canales lo que permite tener pues a ocho pilotos y ocho drones volando simultáneamente o sea una carrera espectacular y también puedes tener modo espectador que tú le das un par de google a otra persona se sintonizan en tu mismo canal y pueden ver todo el recorrido que tú estás haciendo así que también como para sorprender ahí a los amigos ¿Por qué este lanzamiento de DJI ha revolucionado el mundo de FPV? y no es algo que lo diga yo ahorita lo vi en un vídeo de Sam Calder y luego de hacer mi investigación concuerdo perfectamente estos son drones que por lo general los pilotos van armando pieza por pieza entonces tienen que siempre andar buscando que si la mejor unidad o sea el procesador los mejores motores las hélices un un case que aguante todo o sea una estructura que aguante golpes pero que no sea muy pesada la cámara el control remoto el transmisor el receptor etcétera todo tienen que estar buscando DJI ahora te está dando la oportunidad de tener todas esas piezas de la más alta calidad justo en un combo así de simple tú lo vas a armar nuevamente de eso no viene no viene el drone ensamblado te vienen todas las piezas y lo armas así que toda la experiencia se mantiene intacta pero ahora tienes la mejor mejor calidad pues en las piezas sin mencionar en la experiencia visual que ya ustedes vieron la comparación es simplemente sorprendente por lo menos tres veces mejor imagen entonces hablemos de precio si tú quieres comprar de este drone ahorita mismo o si simplemente eres curioso igual que yo pues te digo que empieza desde 819 dólares estadounidenses ese es el experience combo viene con varios por así decirlo repuestos de cada una de las piezas y los goggles si ya quieres el fly more combo que te incluye el control remoto que te permite expandir la el alcance de esta aeronave hasta cuatro kilómetros pues corroboró ese está en ok ese está en 929 ambos son precios de introducción ofertas por lanzamiento verificando bien en la página de DJI no sé que van a subir un poquito más en el futuro pero por lo que logro ver aquí no no sube mucho no sube ni siquiera 100 dólares tampoco es una oferta súper sorprendente y bueno que queda ver tomas con esta monstruosidad de drone ver cómo le pueden sacar provecho y por supuesto hasta me dan ganas de poner mis manos en uno de esos controles FPV espero que te haya gustado esta pequeña impresión de este nuevo sistema FPV de DJI y bueno he visto que hay mucha aceptación en estos vídeos de productos recién salidos del horno así que vamos a seguir haciéndolo cada vez que haya algo por ahí interesante créanme que voy a hacer un vídeo de eso y si puedo indagar un poquito más allá un poco más profundo también lo estaré haciendo estoy escuchando varios rumores de equipos que vienen próximamente todas las marcas no se están dejando cada marca está sacando sus cosas así que nada suscríbete dale click a la campanita vuelvo y les digo superamos los 100 y viene un sorteo genial que les va a gustar a todos eso va a incluir vídeo también y nada estamos hablando en el próximo vídeo hasta luego y 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